Watashigakita mis queridos tomodachis y bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a hablar del nuevo episodio de la cuarta temporada de Boku no Hero Academia, uno que la verdad me encantó, me parece buenísimo, ya sabes que esto es como un poco un resumen básicamente con algunos datos extra o cosas como curiosas que puedan ayudar a entender mejor todo lo que pasó hoy, así que te invito a que te quedes para disfrutar de todo el video. Empezamos con este nuevo episodio un poco antes de la última escena del anterior, con Midoriya y Mirio patrullando por las calles, incluso un par de chicas medio furras reconocen a Izuku por lo del festival deportivo. Tintín está muy animado y feliz de enseñarle cosas a su nuevo amigo, pero Deku no puede dejar de sentirse inseguro y preocupado desde que el CIR le dijo que Mirio era el que tenía que tener el One for All y se pregunta por qué All Might nunca le dijo nada sobre eso. Por cierto yo te pregunté en el video anterior quién creías que era más digno de este poder, el 28% votó por Mirio, seguramente los que sí leen el manga y el 71% votó por el protagonista, por Deku. Esos dos siguen platicando y entre su charla nos presentan el nombre de héroe de Mirio Togata, es Lemillion o en español sería Lemillion porque viene de Million pero aquí sería millón. Bueno cualquiera de las dos está bien, el chiste es que eligió ese nombre porque sabiendo y siendo consciente de no poder salvar a todos, su objetivo es salvar a un millón de personas. Después de hablarse ya como héroes llegamos a la parte del episodio pasado donde la pequeña niña corre y choca con Midoriya quien intenta levantarla pero ella se asusta solo con ver la mano de Deku acercarse, obviamente por lo que ella ha vivido antes. Del mismo pasillo por el que llegó aparece Kaichisaki, el villano que mató a Magne y de una forma muy tranquila le dice a Eri que no le dé problemas a los héroes, Midoriya recuerda lo que dijo Naite y sabe que tiene un villano muy peligroso frente a sus ojos. En un movimiento muy rápido y tratando de fingir lo más posible, Togata le pone su máscara a Deku para que sus nervios no lo delataran frente al villano, Chisaki les dice que Eri es su hija y que tiene heridas porque se lastima jugando, cosa que es evidentemente mentira. Midoriya también está nervioso pero es mucho más experimentado y sabe cómo actuar, mantiene su plática casual con Kai presentándose a él y a su compañero como simples estudiantes, no menciona nada de la agencia ni de su escuela, luego le dice a Midoriya que ya deben irse pero cuando se intenta levantar la pequeña niña que tiene en sus brazos lo aprieta fuerte con lágrimas en los ojos y le pide que no se vaya. Deku sin saber qué hacer le dice al líder de los Yakuza que su hija está asustada, él responde que eso es porque la acaban de regañar. Mirio nuevamente menciona que deben irse porque no quiere levantar sospechas ante Chisaki y terminar por un error comprometiendo la misión del CIR. Deku algo más impulsivo sujeta a la niña y aclara que sus vendajes no parecen estar ahí por jugar mucho, pero le responden que es porque siempre se cae. Midoriya poco convencido dice que no es normal que una niña tiemble de ese modo sin decir nada y Chisaki ya con mirada amenazante le pide que no imponga sus ideas en otras familias. Continuando con la mentira de que es su hija obviamente porque realmente no tienen una conexión como tal de padre e hija. Por su parte Mirio sigue sonriendo tratando de evitar un ambiente aún más tenso y que Chisaki sospeche que ya lo están buscando. Deku no piensa las cosas a futuro igual que Mirio, así que ya decidido confronta a Kai y le pregunta qué es lo que hace con la niña. Chisaki les dice de forma tranquila que no quiere dar un espectáculo en público y les pide entrar al callejón por el que llegó. Obviamente es peligroso, pero a estas alturas ya no tienen muchas opciones, así que ambos entran. Togata por delante porque si hay una pelea es quien realmente tendría posibilidades de hacer un combate parejo y Deku atrás con la niña en brazos obviamente para protegerla. El Yakuza dice cosas muy genéricas como que los niños son muy desobedientes y eso, pero mientras habla tranquilo pone un dedo en el borde de uno de sus guantes como para quitárselo y al ver esto la loli Eri se asusta mucho y prefiere soltar a Deku e ir junto a su supuesto padre. Deku está confundido y trata de ir por ella, pero Mirio lo detiene. Le dice que Eri regresó con el villano al ver que se iba a poner agresivo y le explica que sus movimientos pueden comprometer todo el plan en contra de los ocho preceptos de la muerte, por lo que es mejor regresar con el Seer y dejar que se lleven a la niña de nuevo. Hay una escena muy corta donde el Seer y Bubble Girl están vigilando la guarida de los preceptos, eso hasta que a ella le entra una llamada de Mirio explicando la situación que acaba de pasar. Volviendo con Chisaki ya está en su guarida y a Eri la lleva un hombre con máscara y capucha blanca, es Crono, un villano aliado de Chisaki que también es muy fuerte y fiel a él, lo veremos en acción más adelante en esta temporada. Otro hombre, este no es importante la neta, le pide disculpas a su jefe porque por un error dejó escapar a la niña y Chisaki antes de contestarle algo lo toca y lo hace explotar en un segundo. En otra parte de la ciudad están reunidos los dos equipos de la agencia del Seer hablando de Chisaki. El Seer cuenta que hace no mucho encontraron a otros villanos detenidos pero no muertos y sin heridas graves, incluso sin sus problemas como caries o reumatismo, y se culpó al Quirk de Chisaki por esto. Dicho así no tiene mucho sentido, pero aunque no se ha mostrado bien, Tsukosei no es explotar personas, es una capacidad de desarmar y rearmar cosas con la misma estructura o una distinta. Lo que hemos visto que hace es desarmar a una persona, pero podría si no deja pasar mucho tiempo volver a armarla y esta seguiría viva, de hecho lo ha hecho en muchas ocasiones con Eri. También quiero destacar que estos villanos de los que habló el Seer son los que vimos en la tercera temporada cuando vimos a Twice fumando sin su máscara. Es aquí donde vio a Chisaki y esto, lo llevó a invitarlo a conocer a Tomura y bueno todo lo que ya saben, pero no es algo nada más porque sí, es algo que ya habíamos visto. Mirio le da la nueva información a su líder, que Chisaki tiene una hija, aunque no tiene una hija, pero bueno ellos piensan que sí, y Deku habla de que no pudo salvarla, pero el Seer de una forma un poco grosera la verdad le dice que no lo habría logrado y que si se adelantaba podía haber hecho que todo el caso se fuera a la basura. Luego le dice algo que es muy real, una lección importante para Deku, al mundo no le basta con buenas intenciones. Y ya que hay una niña que rescatar y entre los cinco miembros de la agencia de Night Take no podrían solos, el Seer opta por pedir apoyo a otras agencias y elaborar un nuevo plan de acción. Una pausa solo para apreciar a Deku con el peinado fochador típico, bueno ya saben de qué hablo. En otra escena dentro de la guarida de los preceptos, Overhull le pide a Eri que se siente en una silla que ocupan para experimentar con ella, pero antes de que esto pase son interrumpidos por el Mimic chiquito. Le dice que tiene una llamada de Shigaraki para darle una respuesta por lo del otro día, la propuesta en su pequeño enfrentamiento. Y ahora pasamos a otro día en la academia viendo a la clase A siendo como son siempre, solo que Baku y Shoto están algo golpeados por estar trabajando en su segunda oportunidad de obtener una licencia. Y también se nos deja en claro que ni Uraraka, ni Tsuyu, ni Kirishima están hoy con ellos en la clase. Recuerden que en el episodio anterior, Nejire pidió ver a esas dos chicas y Tamaki pidió ver a Kirishima. Hay unas escenas cortas solo para mostrarnos que Deku no se puede concentrar en clases porque está pensando en lo que ha sucedido recientemente, así que se decide y va a buscar a All Might para hablar con él sobre todo. Yagi está corriendo para mantenerse entre comillas en forma como puede y Deku usando el full call lo alcanza y le pregunta de forma muy directa si ya sabía que el CIR conocía el secreto del One for All y que quería que Midio fuera el sucesor del símbolo de la paz. Toshinori solo responde que no sabía si contar o no y Deku le dice muy enérgico que obviamente debía decirle y que se sintió muy frustrado y no sabía cómo reaccionar, que le causó problemas y le pide que le cuente todo a sus propias palabras no como un fan sino como un sucesor. All Might empieza a contar que aunque él nunca planeó tener compañeros, aceptó al CIR porque hacían un muy buen equipo y era un gran fanático suyo. Se mantuvieron así por cinco años pero hace seis se separaron por la herida que le causó All for One. Tenemos una escena de un recuerdo de All Might junto después de esa pelea, está en el hospital con los personajes que saben el secreto, Recovery Girl, Gran Torino, el director Nesu y el CIR. Este último le pide que se retire, que busque a un sucesor y que descanse. Incluso Nesu le ofrece su escuela para buscar a alguien, pero Yagi se niega porque mientras eso pase no habría un símbolo al frente y aún sin All for One que en ese momento pensaban que estaba muerto siempre llegarían nuevos villanos. Es por esta discusión que el CIR le dice que bueno tiene que dejar de trabajar como héroe y que si sigue así ya no lo va a apoyar y se nos revela que el CIR usó su don de previsión con Toshinori. Lo que vio es que si seguía como héroe tendría una muerte horrible a manos de un villano. También hay un dato importante, cuando All Might pregunta al CIR si su Quirk nunca falla, él le responde que simplemente nunca ha fallado. Que algo nunca haya ocurrido no quiere decir que no pueda pasar y esa es la pequeña esperanza en la que All Might confió. Luego le dice a Deku que el director le recomendó a Mirio pero que antes de que hablara con él pues pasó lo del primer episodio de la serie y optó por darle el One for All a Deku. Esta decisión hizo que su separación con el CIR fuera más drástica y ya dejaron de hablar por completo y por esto el CIR adoptó de cierta forma en su agencia a Mirio con la idea de volverlo el símbolo de la paz aún sin el One for All. Deku le pregunta a su maestro cuánto tiempo es lo que vio el CIR y él le responde que entre 6 o 7 años, por lo que efectivamente la muerte de All Might estaba prevista para este o el siguiente año pero no más allá. Deku muy alarmado por esta noticia se niega, le pide que se mantenga vivo y que recuerde la promesa del festival deportivo, le pide que viva hasta que Deku pueda ser el que le diga al mundo que ya ha llegado. Si recuerdan bien en ese episodio de la segunda temporada por el principio, cuando ya no está Deku después de esta plática, All Might dice que probablemente ya no va a poder estar con él, esto es porque él ya era consciente de la predicción del CIR y que probablemente iba a morir pronto. O sea, aunque nos lo cuentan hasta esta cuarta temporada, desde la primera y segunda temporada es algo que ya estaba planificado. All Might dice que en su pelea con All for One pensó que iba a morir, que ese era su destino, pero gracias a Deku y a sus promesas y a los momentos que tuvieron juntos, dio todo lo que tenía para ganar y no murió. Dice que se sintió decidido a cambiar el destino y se mantuvo vivo, pero como aún están a tiempo y por su condición actual, no puede saber si realmente cambió el destino que había visto el CIR sobre su muerte. Así que, pues quién sabe si ya se salvó o si su muerte está a la vuelta de la esquina. Sea como sea, ambos se deciden a hacer todo lo posible para que Yagi no muera y bueno, siga viviendo junto a Midoriya. Deku plantea la opción de usar de nuevo la predicción del CIR, pero Yagi se niega porque sería algo nada agradable para él, pero sobre todo para el CIR y para Deku según el resultado. Imagínate que le dicen que ya se va a morir en un mes, pues obviamente sería algo muy alarmante para él. O sea, no es que se vaya a morir en un mes, lo puse de ejemplo. Hay una gran parte del fandom que opina que lo que vio Night Day no fue como tal la muerte de Toshinori Yagi, sino la muerte del símbolo de la paz, de All Might, no de él como persona y que efectivamente esta predicción se cumplió en su batalla con la que se retiró contra All for One. Así que tú participa en la encuesta de hoy y dime qué es lo que piensas que vio el CIR, la muerte del símbolo o la muerte de la persona. Aquí técnicamente acaba el capítulo, pero después del ending hay una escena de Chizaki sentado y vemos la llegada de Tomura Shigaraki. Hay que rescatar dos datos de esta pequeña conversación. El primero, Tomura planea unirse según las condiciones de la propuesta de los Yakuza. Y segundo, lo hicieron caminar dando vueltas por el subsuelo por casi 30 minutos. Este último dato parece innecesario, pero va a ser importante para la misión que veremos después. Este episodio me pareció hermoso, es de mis favoritos sin dudas. Es más, creo que es mi favorito de todo lo que lleva la serie. A mí el contenido como tal no me sorprendió porque, bueno, tiene tiempo que ya sabía todo lo que iban a decir. Pero aún así, sin ser sorpresivo, me pareció súper emotivo. Toda la plática de alumno y maestro con tanta confianza y cariño en las palabras fue muy agradable. Las voces estuvieron geniales y muy acordes con lo que iban diciendo. Y el dibujo, pues, magnífico. Todo fue muy bien trabajado. Con ese toque del atardecer de fondo, justo como cuando Yagi alcanzó a Deku para decirle que podía ser un héroe en el primer episodio, nos da un cierto indicativo de cómo han mejorado cada personaje por separado y también cómo ha dado frutos la relación entre estos dos. Me parece algo muy, muy bonito. O sea, si hacemos la comparativa de la escena del atardecer en la primera temporada y la escena que vimos hoy, o sea, queda claro que Deku y All Might también como persona han avanzado mucho. Este, bueno, no puedo decir que fue tan completo porque realmente no hubo acción, que es algo que muchos esperan ver y que les gusta. Pero yo siento que realmente aquí no quedaba y por lo que se mostró hoy no debían de meter tal cual una pelea. Para eso ya está el siguiente episodio. Me parece que hicieron una separación correcta, mejor que en el manga, porque adaptaron lo que serían como dos episodios y medio. Partieron un capítulo de manga a la mitad para no meter pelea en este y dejarlo todo para el episodio que sigue, que ahí sí ya va a haber pues guamazos. Y me pareció una decisión muy buena porque este es más como sobre tramas, sobre personajes, sobre palabras. Y bueno, ya para ver golpes va a estar el siguiente episodio, así que fue una separación muy buena. De hecho, para que todo esto cuadrara, movieron algunas cosas. No cambiaron como tal el contenido, nos contaron lo mismo, pero sí el orden de cómo aparecían algunas situaciones como la llegada de Higaraki o la escena de la silla con Eri y todo eso. Pues sí, cambiaron el orden, pero me parece que quedó mejor que en el manga. Ya sabes que puedes dejar tu opinión en los comentarios. Si bajas a leer, ten cuidado porque hay algunos chistositos que, bueno, les da risa hacer spoilers. A mí no me molestan, pero sé que a muchos de ustedes sí. Así que, con precaución. Y ya saben que pueden comentar cualquier cosa que opinen sobre el episodio. Yo lo voy a leer y te voy a dejar un corazoncito. Y también pueden saludar o pedir un saludo. Y si están entre los primeros cinco, los pondré en el pizarrón con las waifus como Oya, Samas Hidro, Chelis Vega, Momo Yaoyorosu, Ali Piña y Fanny Yolo. Un saludo para ustedes cinco y gracias a todos por ver este video. Los quiero mucho. Cuídense. Bye. Chau.